Hoy estamos en el Gomón exigiendo que la película se pueda estrenar, así como otras películas documentales que están teniendo inconvenientes y dilaciones hasta el momento. Cuando accedes a un subsidio del Inca, como el que recibió nuestra película y otros documentales, hay una cláusula que plantea que al año el Instituto de Cine tiene derecho sobre tu película para exhibirla en distintas plataformas, puede ser en la televisión, puede ser en Internet. Y que debería ser algo coordinado con los realizadores para que las películas puedan tener su proceso y su periodo de festivales, que es un periodo de meses donde la película va creciendo y se va haciendo conocida. Luego de eso viene el estreno comercial y después puede acceder a esas plataformas en un tercer momento del recorrido de la película. Es un recorrido lógico que tienen las películas para poder hacerse conocidas, que la gente las conozca y que puedan acceder a esa película. ¡Gracias!